La décimo segunda carrera premio decisivo Boy 2021. Sale a enseñar el camino por dentro del 2, Majestic Honor. La cabeza de ventaja, la sigue por fuera del 12, Estratégica Ave. En el medio viene accionando el número 6, Eminencia. A un cuerpo y cuarto corre el número 10, Frosty. A un cuerpo y medio contra los palos el 1, Chenoa. A tres cuartos cuerpos por fuera corre el número 8, Gary Melody. Entre ambas viene corriendo el 7, Mercedita. A dos cuerpos y cuarto por fuera avanza el 11, Alerta Keep. A un cuerpo y medio por dentro corre el número 9. Vamos a brillar, a cuerpo y cuarto adentro corre el competidor número 3, Super Blue. Abierta Perfection, a cuerpo y cuarto adentro corre el 4, Quiet. A Thunder ingresaron en la recta final. 450 para el disco, por dentro corre el 2, Majestic Honor. Dos cuerpos de ventaja, la sigue el número 12, Estratégica Ave. A tres cuerpos viene corriendo el 10, Frosty. A cuerpo y cuarto corre Gary Melody. Atropellando a más de media cancha el número 11, Alerta Keep. Por dentro eminencia en los últimos 150 para el disco. El 2, Majestic Honor. Se agrandó la puntera, cuatro cuerpos de ventaja. La sigue por dentro Estratégica Ave. 40 metros para el disco el 2. Majestic Honor gana la décimo segunda. Y cruzaron el disco. La segunda. Gracias. 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 Gracias.